¡Suscríbete! 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 Sacudete, sacudete, sacudete la arena, sacudete, sacudete la arena, sacude, 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 girl, la fiesta está buena. En mocha está full, hay pares chivas de Garden Bull, allá lo que pare, que los locos cogemos matorrales. Ella viene loca, toma piña cola, adorarse en la orilla costada, nació para ser turista, acogerse para ella la autopista. Nació para ser turista, nació para portada de revista. Nació para ser turista, la reina de la gomera, sacudete, sacudete, sacudete la arena, sacudete, sacudete la arena, sacudete, 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 sacudete la arena, sacudete, sacudete, sacudete la arena, sacudete, 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 sacudete la arena, sacudete, 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 sac El sol me dice, échate pa'ca que vamos a vacilar Y la playa también dice, échate pa'ca que verano es pa' gotar Y la playa también dice, échate pa' goza, sa, 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 sa Sacude, 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 sacude que hoy la fiesta está buena. Viene el oro pa buscando el sol, porque nació González la buena. Viene a caminar el malecón, y a coger tormenta botachera. Deja que te coja el tiburón, deja que te coja el tiburón. Quédate en la liga que si nada pa' la onda a ti te muestra el tiburón. Deja que te coja el tiburón, deja que te coja el tiburón. Deja que te coja el tiburón, deja que te coja el tiburón. Póntate, súbete en esa ola, que el party empieza a borrar. Tú ves, tú ves la marea, pa' mi casa te llevo de tarea. Tú ves la marea, tú ves, tú ves, tú ves. Tú ves la marea, tú ves. Los mundos tiran hacia el suelo, vengan con mi cuba. Deja que te coja el tiburón, deja que te coja el tiburón. Quédate en la liga que si nada pa' la onda a ti te muestra el tiburón. Deja que te coja el tiburón, deja que te coja el tiburón. Deja que te coja el tiburón, deja que te coja el tiburón. Deja que te coja el tiburón, deja que te coja el tiburón, deja que te coja el tiburón. ¡Vamos, sacude! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sacude! ¡Vamos! ¡Vamos!